Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Osvaldo Castillo de medicinaderehabilitacion.com.mx y el día de hoy quisiera hablarles acerca del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo es una enfermedad que se caracteriza por dolor y alteración en la sensibilidad de las manos. El día de hoy les voy a platicar qué lo causa, qué es lo que tenemos que hacer para diagnosticarlo y cómo te podemos ayudar. En la muñeca existe un túnel que está formado por unos huesos y una parte de tejido fibroso por donde pasan los tendones de los músculos que mueven los dedos, así como uno de los nervios que le da sensibilidad y movilidad a la mano. Este nervio se llama nervio mediano. En ocasiones, algunas enfermedades como diabetes, algún problema de tiroides o algunas posiciones prolongadas de la mano, movimientos repetitivos de la muñeca pueden causar que este túnel se inflame y esto no permita el paso adecuado de los tendones y el nervio. Los síntomas principales por los que se caracteriza el síndrome del túnel del carpo son dolor en la muñeca, así como en la mano y problemas con la sensibilidad y la movilidad. Dependiendo cuánto tiempo tenga este problema, son los síntomas que vas a experimentar. Al inicio, es muy frecuente que el dolor solo se presente por las mañanas y se vaya retirando a lo largo del día. Si el problema se mantiene por mucho tiempo, es probable que despiertes por el dolor. Y en ocasiones, cuando el paciente tiene mucho tiempo con estos problemas, el dolor es constante durante todo el día. Dependiendo cuánto tiempo tengas también, empezarás a experimentar algunos problemas con la destreza de tu mano, la movilidad, sobre todo para escribir, abotonarte, sostener algunas cosas. Es importante que tomes consideración de esto y busques tratamiento con tiempo para evitar algunas secuelas. Entre el tratamiento, lo más frecuente en las fases iniciales es terapia física para desinflamar esta estructura que se encuentra apretando el nervio y algunos medicamentos, así como el uso de una especie de guante, que se conoce como férula, que mantiene en una posición específica a la mano para que no esté apretando el nervio. Si esto no funciona o tú ya tenías mucho tiempo con síntomas, es probable que el médico te pida algunos estudios para determinar qué es lo que está sucediendo. Entre ellos es valorar la electricidad que pasa por arriba y por abajo de la muñeca. Si esto se ve muy afectado, alguna de las opciones que pudieran funcionar es inyectar un medicamento para desinflamar directamente en la muñeca. En ocasiones, cuando el problema tiene mucho tiempo y se han encontrado muchas secuelas como pérdida de la función de la mano, es importante valorar la opción de una cirugía, en donde se corta una de estas partes del túnel y libera el nervio. Ahora que ya conoces un poco acerca del túnel del carpo, te recomiendo que busques atención a tiempo para evitar alguna de estas secuelas. Si el video te pareció útil y te gustó, déjame tus me gusta y tus comentarios en la parte de abajo. Escríbeme qué es lo que te gustaría o de qué te gustaría que habláramos en los siguientes videos. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que aprietes al botón de suscribir y prendas las notificaciones para que nunca te pierdas un video de los que subamos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!